Bueno, vamos porque al gordo lo están apurando ¿Qué? ¿Cómo hacés eso, Ale? Esteban, te estamos leyendo todos, mirá ¿Cómo hacés eso? Sí, está, pero no dijo nada No dijo nada, Ale Está el silencio Dale, Valer, ¿cómo hacés eso, Ale? Sacate el mute, papá ¿Ahí me escuchan? Ahora sí Josema, Josema sabe poner fondo también ¿Tenés que bajar una foto? Sí En teléfono no se puede hacer Vamos, vamos, Raquel, con el ToFive Al gordo lo están apurando, me parece Son mentiras, boludo Bueno, y cuando tenés la foto, ¿qué hacés? Viste donde, bueno, vas a donde hice Detener video Abajo ¿Viste donde dice Detener video? ¿Tocás la flechita ahí? A mí me chupa un huevo, que programa sea de sepultura Seleccionar fondo virtual ¿Me contaste? Sí, sí, ya estoy en eso ¿Qué es así, por favor? ¿Qué es así, por favor? No, ponete bien, boludo Es una boludera lo que está haciendo Bueno, para Retar, opa Retar productor ¿Qué es así, por favor? ¿ وبは, Euros? ¡Pawka! ¿Qué es así, por favor? ¿Qué es así, por favor? Bueno, pero ¿Qué es así? ¿Qué es así, por favor?